No, no, vamos a viajar al pasado todos cuando veamos la fase beta de Free Fire Y lo que habían eran dos objetos en la tienda, miren eso Dos cajas, o sea, no había cajas de armas, no había token de tesoro, no había nada, wey, no había skin, no había nada No había pizarra de puntuación ni nada Ay, cierto, no había pizarra de puntuación Es que obviamente, porque la gente no había empezado a jugar al juego a mí Se va en el carro azul, el primero de Free Fire Ya va ¿Qué carajo? ¿Observaste eso, Nando? Sí, wey, o sea, explotabas el carro de una vez ¿Qué pasa, cracks? Yo soy Yolo Yo soy Marco Y yo soy Nando, wey Y sean bienvenidos a una linda historia de Free Fire ¿Qué? Nos vas a contar un cuento, Yolo, ¿cómo es eso? Facilito, papá No, 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 el día de hoy les vamos a mostrar a todos los cracks cómo era Free Fire en el pasado Tengo una llamada Ah, perdón, es que me estaban llamando ¿Cómo que te estaban llamando? Sí, sí, me estaban llamando Desde el baño, porque tienes que ser el número dos No entendí No, 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 Yolo, mira, me estaban llamando del año 2017 ¿Qué? ¿Qué carajo viajaste al pasado? Sí, sí, eso fue rapidito No, no, vamos a viajar al pasado todos cuando veamos la fase beta de Free Fire La fase beta chicos, era cuando nadie conocía este juego Y hubo una persona que dijo, yo quiero grabar un gameplay de esta weá Bien, yo lo voy a hacer Y estuvimos buscando por todo internet ese año 2017 A ver quién fue la primera persona en subir el gameplay de Free Fire en su fase beta ¿Y quién fue Marco? Por favor, dinos Mira, yo no sé, yo lo que sé es que quiero verlo y reaccionar a esa fase beta Es decir, vamos a mostrar cuál fue el primer gameplay de Free Fire en toda la historia Así que prepárense que hay muchas cosas que no la podrán creer Sin más nada que decir, vamos a reaccionar al pasado de Free Fire Pantalla de espera, mira esto wey, no manches Esta sí que es una pantalla de espera bien chingona, sin muchas cosas Sí, súper Esos gráficos lucen prometedor, eh Mira allí la mochila, el paracaídas ¿Qué más notas allí? Yo recuerdo esa gráfica, eh Esa fue la primera que vimos, o sea que duró bastante tiempo No olvídate Yolo, tú no habías ni nacido para ese tiempo Esa es la fase beta, es la prehistoria del Free Fire Has venido como 5 años antes Ahí tenemos el menú de entrada ¿Qué carajo? ¿Está en español o en inglés? Me recuerdo a mí Chicos, chicos, miren eso, impresionante, no mames Este es el menú de inicio No lo sabía Ay, pero está bien raro, parece otro juego, eh Spanglish ¿Qué? Dilo en español What the fuck, pero mira, esa es la tienda de Free Fire Está súper rara, eh No, no manches, loco, no había nada Nada en absoluto Ahí está el pase élite Sakura, el primer pase élite que salió Para mentir se necesitan dos, uno que mienta y otro que crea La verdad que sí, ha mejorado bastante Garena con los diseños y toda esa hueva, eh Ah, pero con los hackers Nada de hackers Esto era la fase beta Aquí no hay nada de eso Aquí lo que habían eran dos objetos en la tienda Miren eso Dos cajas O sea, no había cajas de armas No había token de tesoro No había nada, güey No había skin No había nada Hasta acá me llega el olor a la pobreza Y no había hackers en ese momento Era un lindo momento para Free Fire Observa eso, Yolo Tienen todavía lo del paquete caliente Como si eso lo hubieran comprado bastantes personas Esto estaba iniciando allí, desde el inicio No puedo argumentar nada ante esa lógica Lo que sí te puedo decir es que siempre han existido los diamantes, eh Ahí tenía 50 de diamantes Y bueno, obviamente para comprar las cosas El oro y el diamante Vean lo que compro Una camiseta de Free Fire Eso es todo A ver, ¿qué más hay por ahí? ¿Quieres ver algo horrible? Nah ¿Qué es eso, Marco? Explícame Será una basura para ti Pero para mí es una genialidad Tenemos dos pares de ropas allí Un short blanco Y un short azul No habían muchos personajes, ¿no? Solo una mujer y un hombre Así es, papurri O sea, que esa era toda la vestimenta que había en Free Fire Y no existía a gradar, eh No había token del tesoro No había escáner Solo estaban estos tres ítems Y no había el amor de ella tampoco Ah, bueno, pero no me interrumpas Lo que había era el bolsillo La caja de suministros Y la caja de armadura ¿Tú te acuerdas de eso, Nando? Ajá, pero yo sé leer, güey ¿Para qué me estás diciendo eso? No eres el único maldito con conocimiento Bueno, para algo estamos haciendo este video, ¿no? Para conocer cómo era el Free Fire antiguo Ya va, entonces no habían personajes No, como puedes ver Aquí solo tenías tres aspectos para el rostro Aquí no había Adán Aquí no había Eva Aquí no había nada de eso Nada de Joseph Nada de eso Vuelve a tu lugar, lágrima O sea, que ella es Eva, güey Fue el primer personaje Yo diría que es un maniquí Más bien, míralo la cara No tiene facciones Pero eso ya está en el pasado Aquí tenemos el tutorial Que nos muestran cómo se jugaba Ajá, ya yo sé jugar, eh Quita eso ¿Qué más tenemos aquí? Y ya va a iniciar la partida Vamos a ver qué tal era El mapa de Bermuda en sus inicios Yo estoy seguro que observatorio no iba a estar, eh Mira ese lobby, papurri Tremendos botardos que hay allí No había pizarra de puntuación ni nada, eh Ay, cierto, no había pizarra de puntuación Es que obviamente Porque la gente no había empezado a jugar al juego aún Sí, creo que tienes razón Y otra cosa es que solo entraban 30 jugadores al campo de batalla Allí arriba lo pueden ver 28 y faltaron dos que no entraron Ok, ok, la zona del avión obviamente tiene unos gráficos mucho peores a los que tiene ahorita Pero no cambia mucho en sí el juego Eres ratón, ¿no? ¿Qué dices? Warehouse El wreckage ¿Qué rayos son esas zonas? Me parece que esa es la actual zona de observatorio Ah, sí, o sea ¡Hangar! ¡Poña cálmese! ¡Catulistigua! Le cambiaron el nombre a todo Pic, ¿cómo se llamaba, papu, eh? Ahí veo a Bimasaki, veo a Factory Mira, te cuento que no existía Pic Yolo Era solo la mitad Todavía estaba en progreso Mar Electric sí existía Pochino, Bimasaki y Catulistigua Mars Electric se llamaba Mars Todavía no le habían puesto la electricidad Y sí existía Factory Yo la verdad estoy muy orgulloso de cómo ha avanzado este juego Que es uno de nuestros favoritos Y mirarlo de cómo nació Es impresionante ¡Pochinoc! Un avión en el cielo va camino a Pochinoc Ah, déjame ver el juego, güey No puedo creer su frialdad Imaginen que estuviéramos jugando allí ¿Dónde está cayendo? ¡Cayendo en Waterfront! No, está raro, eh Mira eso, hasta el caminar del maniquí es raro, eh Ahí es donde está el cementerio actualmente, ¿no? Graveyard, exactamente, Nando Tienes buena ubicación Bulseye y observatorio Y Graveyard, el cementerio Ok, ¿pa' ver? ¿Qué carajo agarró un chaleco al uno? A ver, a ver, la estructura de la casa no es muy diferente Esa la conozco, eh No, me da grisa, es como se mueve Camina un poco robótico, ¿no? Con las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorilas De mazo No, y los ítems, vean cómo se ven Son como cajas de herramientas No se veían de lejos El diseño lo han mantenido un poco, eh Por allí vi el casco 3 La mochila sí está totalmente diferente Pues sí, güey, no mames Observa cómo se salían de las ventanas Saltabas y te tenías que agachar en la ventana Y salir afuera No manches Como si fueras a salir para adentro El carro azul, güey Este fue el vehículo El pionero El carro azul Pero para que te des cuenta Que ha subsistido a través de los años, eh Pero te aseguro que un Ferrari no vas a encontrar allí Con razón el carro azul es el mejor, eh Es una pieza clásica Es lo que es Epa, la K47 conseguía allí las balas AR Pero está como lento, eh O era que él no cobría No, se nota que estaba empezando a jugar Era un novato Observa allí cómo cerraba la tormenta Era una línea azul allí Y el minimapa en blanco era donde iba a cerrar Era la zona segura allí Ajá, pero yo quiero ver acción, güey Porque yo me estoy fastidiando, eh Pa' ver la hueá, eh Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras quién manda Epa, tenía hackers o qué allí Observaba a través de las paredes ¿Será que este men entró a jugar solo o qué onda, eh? Porque no ha visto ni un enemigo, eh No, quedan 12 apenas Y no han matado a ni uno, eh Este fue oficialmente el primer campero de todos Free Fire, eh ¡Epa! Allí tenemos la Desert Eagle, eh Que graro, güey Porque esa arma no existía O sea, el juego empezó con la Desert Eagle La quitaron y es ahorita que la acaban de poner, eh Renació Este como que es YOLO jugando, eh Tú jugaste esta primera beta, YOLO Cuéntame la verdad Cuéntamelo todo No, no, no Te cuento algo, eh Tienes que saber que esta es la primera fase de Free Fire O sea, que habían un montón de mancos, güey Todavía no sabían jugar bien Mira las piedras, güey ¡Qué rayos! Aquí no había hackers de la piedra Mira como revienta allí el carro azul A ver, ¿será que el carro explota? ¡Sí! ¡Mira esos gráficos, papu! ¡Es hermosa! Se va en el carro azul El primero de Free Fire Ya va, escucha ahí Marco Y dime si todavía se escuchaba mal En los cabros A ver si no me di cuenta Miran como me quita sangre Escuchando Le cambió el sonido al manejar Se escucha bien al encender Como se escucha actualmente Pero manejando El motor suena diferente ¿Qué carajo? ¿Observaste eso, Nando? Sí, güey O sea, explotabas el carro de una vez Al reventar el carro Matabas al enemigo de una De guán Y va Se quedaba en la kill Que es lo peor Pero vieron ese ícono Tan increíble De cuando haces la kill Era una calavera allí Ya no te salía El calaverón actual La primera levantada de mira Cuidado ¡Uf! Cúrate, cúrate, crack Le metieron tremendo francotirador allí, eh Porque le bajaron 150 de vida ¿Se cura? ¿Tiene sniper, Marco? Creo que sí Porque le bajó bastante De un solo balazo ¿Viste eso, papurri? Se cura sin curarse ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Hecho! ¡Buya! Vean esos gráficos que dicen ¡Buya! Eso lo hago yo en Photoshop Ese fue el primer bulla De todos Free Fire La verdad siento Gran nostalgia Ver esta partidaca De Free Fire De las primeras Tal vez, güey Dentro de 10 años Reaccionemos A una partida Del año 2020 Y nos quedemos locos, eh Pa' ver Cuanto ha evolucionado el juego O tal vez en 2 años Este juego Se valga la melga No sé, güey Nunca se sabe, eh No crees Lo dudo, eh Y eso fue todo, chicos El Free Fire De la prehistoria Si te gustó el video Recuerda dejar Tu hermoso like Y suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones Ajá, sí Ahora voy a jugar En el Free Fire Del 2020 No más fastidies, Marco Sí, sí Vámonos